¿Qué es el Día de los Monumentos Nacionales? Fundamentalmente hay dos actividades que nosotros vamos a destacar, que es una, el Día de los Monumentos Nacionales, a los cuales el año pasado participamos, nosotros con una proyección de un documental de una San Rafaelina sobre Juan Pí, de Lucía Riera, y este año hemos vuelto, o sea, nosotros queremos visibilizar el museo no solo a nivel local, sino provincial, que lo hemos logrado y ahora también a nivel nacional, porque si bien San Rafael no tiene un valor arquitectónico propio como Monumentos Nacionales, como es la entidad, pero sí, no solamente esos monumentos tienen que ser con valor arquitectónico, sino que es el valor social que la misma sociedad, que el mismo entorno, le da a un lugar. Entonces, si nosotros vemos los 100 años del Centro Cultural, si vemos determinadas instituciones, no tienen un valor arquitectónico, pero sí tienen un valor social. Vamos a participar, haciendo un recorrido, poniendo en valor cada uno de aquellos edificios en San Rafael que tienen ese valor social. Y luego, el otro acontecimiento es festejar el Día de los Museos, a los cuales estamos invitados, y este año el lema, el Día de los Museos es internacional, es el ICOM. El lema de este año es Museos y Tradición, o sea, hacer como una revalorización de la palabra tradición, que yo creo que es muy importante en estos tiempos tan globalizados, es resignificar esa palabra tradición y hacerla actual para que la gente más joven, digamos, pueda captar el significado que es. Y el museo dejar de ser, obviamente, lo que siempre hacemos, de que el museo sea con ese criterio que a todos se nos representa un museo, como un lugar estático, un lugar donde no pasa nada. ¡Gracias!